Veamos ahora cómo funciona la hoja Valorización Expediente, concretamente el cálculo de cada una de estas columnas. Para poder conseguir estos resultados, estamos viendo en pantalla todas las partidas del proyecto, 4 del resumen. Bien, vamos a proceder a eliminar. Para comenzar un nuevo proyecto, concretamente en la hoja Valorización Expediente, necesitamos tener llenado únicamente estos datos de aquí. Cómo está organizado la estructura de cada partida, el nombre de cada partida, la unidad de medida, el metrado, el costo unitario y este metrado de acá. Recuerda que está dividido en grupos, presupuesto del expediente técnico, valorización ejecutada del expediente técnico y valorización de deductivo. Bien, únicamente necesitamos llenar esos datos de todo nuestro proyecto. Lo tenemos hasta abajo. Y como vemos, no tenemos más. Ahora, para hacer el cálculo, vamos a dirigirnos a la pestaña Next School, que está justo por aquí. Y vamos a trabajar con el grupo Expediente Técnico. Ok. Concretamente con este botón de acá llamado Ejecutar. Este botón Ejecutar va a ser el cálculo completo, completo de valorización del expediente. Bien, vamos a hacer clic en Ejecutar. Y en cuestión de segundos, tenemos la secuencia completada. Por aquí vemos todos los cálculos. Vamos a bajar hasta abajo. Se han hecho incluso las sumatorias por cada grupo de partida. Estas sumatorias tienen que ver con todas estas partidas de acá. Automáticamente se ha calculado. Vamos a bajar hasta abajo. Y también nos ha calculado esta tabla. Costo directo, gastos generales, supervisión. Automáticamente todo eso de ahí. Más abajo tenemos nuestro cuadro de resumen. Que también lo ha hecho de manera automática. Y ya no tienes que estar haciéndolo manualmente. Esto de acá, con un solo clic, como hemos visto, ha hecho todo el cálculo de aquí. Muy bien, ahora veamos estos tres botones. Partidas, costo directo y el resumen de expediente T. Bien, esto de acá hace el cálculo de manera individual. Es decir, con el botón ejecutar, hemos hecho todo el cálculo. Hemos calculado todas las columnas. Hemos hecho el costo directo y el cálculo del resumen. Absolutamente todo. Ahora, si por ahí queremos hacerlo de manera individual. Tenemos el paso uno, que son las partidas. Luego calcular el costo directo. Y luego calcular lo que es el resumen de expediente técnico. Para ello, no tenemos que borrar, por ejemplo, esto de acá. Es decir, eliminarlos. Pues no, si no, simplemente tendríamos que hacer clic directamente en la opción que queremos calcular. Por ejemplo, si quiero costo directo, únicamente hago clic en costo directo. Y se va a calcular únicamente esto de acá, costo directo. Ya, se va a calcular eso. Y si calculo de manera independiente esto, tengo que calcular nuevamente esto de acá. Haciendo clic en resumen de expediente técnico. Entonces, para que no estés haciendo de manera individual cada paso. Aquí tienes el botón llamado ejecutar. Eso de ahí va a ser todo de golpe. Ya, pero cuando es necesario utilizar este tipo de métodos. Es decir, ejecutar uno a uno. Bueno, a modo de comentario únicamente, aunque no debería estar esa función, no debería existir. Pero lo hemos considerado por el factor humano. A veces no somos perfectos en los cálculos. Entonces, por ahí en el expediente técnico está un monto diferente. Y tú tienes que igualar, ¿no? Tú tienes que igualar la valorización a lo que es el expediente técnico. Por tal razón, muchas veces no cuadra. ¿Qué hacemos? Una medida un poco ortodoxa sería, pues, manipular directamente. Añadiendo, ya, añadiendo algunos decimales. Y para eso, están estas opciones. Esta plantilla de aquí trabaja con estos campos. Ya, estas columnas. Para que tú puedas añadir, por ahí, unos decimales. Entonces, cuando hagas clic en partidas, no se va a hacer el cálculo nuevamente de estas columnas que están seleccionadas. Sino, netamente se va a hacer el cálculo de la sumatoria, ya, de la sumatoria de estas columnas. ¿Ok? Si en mi cálculo, si en mi cálculo de acá, me sale 999.98, y yo decido modificar, decido modificar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a modificar por acá. Vamos a colocar 99. Enter. Vamos a fijarnos aquí. Esta cifra. Tiene 11.845.22. Vamos a hacer clic ahora en partidas. Y vamos a ver que va a variar eso de ahí. Porque hemos añadido un decimal aquí. Un 0.01. ¿Ok? Entonces vamos a hacer clic aquí. Partidas. Secuencia completada. Y como vemos ahora, el último dígito es .23, ¿no? El último dígito es 3. Anteriormente tenía 2. Eso sucede porque hemos hecho una modificación aquí. Hemos alterado, ya, para que pueda cuadrar, pues, en los resultados. Bien. Vamos a hacer un control Z. No va a funcionar aquí. Para volver al cálculo original, tendríamos que hacer nuevamente en calcular. ¿Ya? Pero lo he hecho esto de acá, para que puedas ver que se ha modificado. ¿Ok? El último dígito. Y por ende, como hemos calculado nuevamente lo que son las partidas, me refiero a estos de acá. Hemos hecho ese cálculo nuevamente, haciendo clic en el botoncito partidas. Entonces, tienes que volver a calcular lo que vendría a ser esta tabla de acá y esta tabla de acá. Porque hemos hecho una modificación. ¿Vale? Entonces, para eso está esto de acá. Costo directo. Ahora, fíjate en este monto. Tiene .14, ¿verdad? Vamos a ejecutar ahora, costo directo. Y vamos a ver que aumenta. Ok. Presionamos en aceptar. Ahora. Ahora, fíjate. El último dígito es 5, ¿verdad? .15. Es porque se está sumando la alteración que le hemos hecho. Y por ende, también tenemos que hacer el cálculo nuevamente de todo esto de acá. Ok. Vamos a hacerlo nuevamente, haciendo clic en resumen. Resumen. ¿Por qué? Porque, fíjate. Aquí, estos montos tienen que ser los mismos. Hay una diferencia de 1.01. Y es porque no se ha hecho el cálculo de acá. Vamos a hacer nuevamente el cálculo aquí. Clicamos. Ok. Presionamos en aceptar. Y ahora, fíjate. Estos dos montos coinciden. ¿Ya? Coinciden. Bien. Vamos a regresar todo esto al valor original. Presionando en ejecutar. Listo. Todo regresa a como estaba. Punto 14. Bien. Entonces, de esa manera funciona lo que es la hoja de valorización. Ahora, tenemos por aquí. Formatear rango. Y exportar partidas a Word. Esta opción lo vamos a ver en un próximo vídeo.